hola a todos bienvenidos a GizuCoster bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque vamos a hacer un tutorial va a ser un tutorial de no limit 2 y vamos a enseñar cómo probar la montaña rusa sin haberla terminado como veis os he preparado dos ejemplos una montaña rusa con cadena lift y otra con lanzamiento vamos a aprender dos formas diferentes de cómo poder probarla vamos a empezar como bien sabéis para poder jugar tenemos que ir a file y live editor así podremos jugar como veis la montaña rusa va a salir y va a empezar a subir la cadena pero como veréis cuando suba la cadena y llega hasta ahí arriba el coche parará como veis aquí llega el vagón y se para y bueno este es el problema que tiene bastante gente que quiere probar la montaña rusa pero no puede porque no la tiene terminada entonces hay gente que conecta la montaña rusa directamente sin terminar el recorrido hasta la final aquí os voy a enseñar otro método pulsaréis f4 y se os abrirá el manual de control de la montaña rusa y si no sale con el f4 pulsar f5 y clicar en la montaña rusa que queráis usar pulsaremos en manual blog y en full manual con esto podemos seleccionar las diferentes partes de la montaña rusa como la cadena los frenos y todos los transportes que haya por ejemplo si vamos a donde pone de pices podremos ver todas las partes de la montaña rusa como por ejemplo una imagen sección 2 transportes que serían las rueditas el transporte como es lo giro y se activa y los frenos como es le doy se activan y se desactivan pues lo mismo pasará con la cadena con lo cual si vamos arriba de la montaña rusa y damos a donde pone chain que es cadena montaña rusa empezará a funcionar con lo cual la podréis probar y en vez de salir el tren disparado os saltará un anuncio donde ponga crash que es que se ha chocado y bueno vamos a hacer lo mismo con la montaña rusa de lanzamiento si os acercáis y pulsáis f4 os abrirá directamente el control de la montaña rusa que más cerca tenéis que en este caso es la roja la de lanzamiento entonces vamos a hacer lo mismo le daremos a manual blog después le daremos a full manual blog y como antes en the devices tendremos todos los controles por ejemplo yo recomiendo activar primero los transportes porque no sabéis cuál es cuál entonces activamos los dos y después desactivamos los frenos de la estación con lo cual el tren saldrá y podremos verla y como veis como antes no saldrá el mensaje crash y ahora os voy a enseñar el otro método de cómo poder probar la montaña rusa para esto tendremos que dirigirnos a la montaña rusa que queramos en cuaster seleccionamos la que sea nuestra montaña rusa que en vuestro caso si tenéis una única en el parque os saldrá directamente seleccionada y le daréis a un freeze ahora cuando tenemos toda la montaña rusa iremos al final al final al final y justo al final iremos a track seleccionaremos type separator o sea que crearemos esto como si fuese un freno y en la otra montaña rusa haremos lo mismo le damos a un freeze track a the state separator seleccionamos y seleccionamos break con lo cual ahora le damos a freeze otra vez y cuando le demos a file leave editor y como veréis ahora las montañas rusa se pondrán directamente en marcha como la de lanzamiento se pondrá directamente hacer lanzamiento y la de subida por cadena va a soltar el tren justo arriba siempre saldrá una motita avisándoos que no está terminado el recorrido pero da igual cerrarla y ya está y así podréis probar la montaña rusa y bueno espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda y que de aquí en adelante ya podáis probar vuestras montañas rusas en no limits 2 sin haberlas terminado hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y y